Este lunes 23 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia del Debes de la FIFA donde acudieron las grandes personalidades del mundo del fútbol. La gran novedad del evento fue la ausencia de Cristiano Ronaldo. La Juventus minutos antes del evento dio a conocer el listado de los convocados para su próximo partido y dejaba fuera del listado a Cristiano quien aqueja una leve molestia en el aductor siendo ese posiblemente el motivo por el que Luzo no acudió al evento. El premio Puskas al mejor gol del año se lo llevó Daniel Zori de 18 años. El jugador húngaro se impuso a Lionel Messi y Juan Fernando Quintero con esta chilena en el último minuto del encuentro. El técnico de Liverpool Jurgen Klopp ganó el premio Debes al mejor entrenador tras imponerse en las votaciones a Pet Guardiola y a Mauricio Pochettino. La brillante Champions League conquistada por el técnico alemán fue decisiva a la hora de convertirse en el mejor entrenador de este año. Klopp sucede en el galardón a Didier Deschamps quien obtuvo el último premio tras haberse coronado campeón del mundo con la selección de Francia. Entre los méritos de Klopp además de levantar la orejona está quedar segundos en la Premier League y haber perdido un único encuentro en el campeonato inglés. Klopp superó a Guardiola candidato por haber ganado la Premier League, Copa de la Liga y Copa de Inglaterra y a Pochettino que lideró a un sorprendente Tottenham capaz de llegar hasta la final de la Liga de campeones. El entrenador de Liverpool se convierte en el cuarto entrenador en conquistar el premio Debes, antes le precedieron Didier Deschamps, Zinedine Zidane y Claudio Ranieri. El premio al mejor guardameta de la temporada se lo llevó el brasileño Alisson Becker, campeón de la Champions con el Liverpool de Klopp, superando a su compatriota Ederson del Manchester City y a Marandre Ter Stegen del FC Barcelona. Y lo más esperado de la noche, el Debes de la FIFA fue para el argentino Lionel Messi quien logra su primer Debes. El argentino logra imponerse a Cristiano Ronaldo y Virgil van Dijk. De esta manera, Messi vuelve a la cima del fútbol mundial después de estar ausente en los últimos años. La última vez que Messi ganaba un galardón individual fue en enero del 2016, donde ganó su último Balón de Oro ya hace tres años. Esto dijo Messi tras recibir el galardón. La verdad que siempre digo a pesar de lo lindo que son estos reconocimientos que para mí los premios individuales son una cosa secundaria, ¿no? Que primero está lo colectivo. Tengo la suerte de tener sentado ahí a mi mujer y sobre todo a dos de mis tres hijos. Digo sobre todo porque es la primera vez que están acá. La FIFA, si bien Thiago ya estuvo en una de estas galas, era muy chiquito y no recuerda nada. Hoy verlo ahí y disfrutar de este momento con ellos para mí es algo único. No tiene precio. La FIFA también dio a conocer su once ideal y está conformado por Alisson Becker en la portería, Ramos del Dijk, Van Dijk y Marcelo en la línea defensiva, Modric, De Jong y Hazard en la mitad del campo para dejar a Mbappé, Ronaldo y Messi en el ataque. Futboleros, ¿qué les pareció los premios de vez de este año? ¿Crees que fue justo para todos los ganadores? Házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Gracias por ver el video.